Esto tiene derechos reservados O será castigado con la pena máxima Dicen que a los nuestros pasajeros Que se nos agota el timbo Y que nada que hará Dicen que navega contra el tiempo Que en tu mundo tan perfecto Para mí no habrá un lugar Dímelo, tú dímelo Dime que me quieres Hasta que no salga el sol Quiero irme contigo Regalarte mis canciones Que no nos moleste nadie Y llenarnos corazones Que se calle el mundo Y encontrarte lo bajito Que me muero por tu boca Y amarte con cariño Dímelo, tú dímelo Dime que me quieres Hasta que no salga el sol Dímelo, tú dímelo Dime que me quieres Hasta que no salga el sol ¡Arriba, DJ! Termina ya el CD No estás tú equivocado, socio Claro, pero no salga el movies Yo entro a mi Yo entro a mi Mха y Antonio Bartín Con David Mhme Yo entro a mi Mh me iOS Y Antonio Bartín Con David Mhme Dime que no puede más Llorando por la calle va al niño que un día le hizo soñar Pasa la hora recordando, la han visto llorando por él Y me pregunto ¿y hasta cuándo podrá vivir sin superar? Mi niño no me llores más por él, más bonita tú no puedes ser Y su beso pronto se borra desde tu piel Cada noche pienso en el ayer, sé que nadie me va a comprender Pero es que me muero solo por verlo Tú pasas de los amores, solo vuelas ya a tu aire Ponte un vestido de colores Y lo quiere olvidar y sale con su amiga para bailar Ella se luce bonita por instalar, todos la están mirando Pero ya lleva dos copas de mano, tú no vayas a pensarlo más Ya llora bastante tú por él Y qué guapa va, qué bonita está Y yo le canto por soledad para que se ponga a colar No me llores más por él, más bonita tú no puedes ser Y sus besos pronto se borrarán de tu piel Cada noche pienso en el ayer, sé que nadie me va a comprender Pero es que me muero solo por verlo Mientras más me envidian, más crezco La envidia es el trampolín que me impulsa hacia la cima Exterminando a los envidiosos y bocones que hablan mal de mí Una noche de luz, tenue por la luna llena Y nervioso de amor, escondido tras la puerta Mi promesa y yo, quisimos que sucediera Y allí mismo nació, esta historia verdadera Imagina que llamas al viento Para que te traiga algún secreto Te dice al oído que en el cielo Solo existe luz para tu cuerpo Sabe eso pa' ti, pa' mí, na' más Pa' ti, pa' mí, na' más Pa' ti, na' más Sabe eso pa' ti, pa' mí, na' más Pa' ti, pa' mí, na' más Pa' ti, na' más Se llechí a el amor siempre para visitarnos Pero cuando llegó hicimos por desnudarlo Se sonró al pudor cada vez que nos miramos Pero muere de amor cuando ve que nos besamos Me copia Fuiste su primer amor, lo sé Por eso tengo miedo que te vuelva a ver Ella se entregaba a ti, también lo sé Imagino que fuiste su primera vez Tú no me engañarás Ya sé por dónde vas Te entiendo Porque yo también lo haría Te juro que la buscaría Si dejara de ser mía Te entiendo Porque yo también lo haría Te juro que la buscaría Si dejara de ser mía Ok La melodía de la calle JDM Dímelo, deseo Barroso Dice que no quiere no Ok La melodía de la calle JDM Dímelo, deseo Barroso Dice que no quiere no Dios B-B-B-DJ José Y sale pa' la calle No le dice a nadie No pide permiso De todos sus problemas Se arreglan en la disco Que siempre me voy sola Y tiempo nadie llora Bailando Bailando Ella se la pasa Bailando Esa es la medicina Por qué cura su dolor Bailando Todo lo resuelve Bailando Le das la disco hasta el suelo No me va a olvidar El mandado Y se menea 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 Le das al suelo Y no le importa que la vea Tiene a los hombres locos Con su movimiento Ella es gitana Y en la disco Taconea Y se menea Ella dice que no se vuelve a enamorar, que otra vez no se equivoca, que no quiere que nadie la controle. Música Yo me presento a la farándula A todas las mujeres regañándolas Seduciéndolas, envolviéndolas Con mi flow latino Yo me muero en la farándula Porque pa' eso me trajo mamá Pa' revolver a todos aquellos Que quieran gozar conmigo Ahora yo tengo el mamito Y a la cocina están retumbando Todas las chales están regateando Y no quieren parar de bailar Ahora yo tengo el mamito Y a la cocina están retumbando Todas las chales están regateando Y no quieren parar de bailar La fiesta comenzó, esto está caliente Para que lo baile de mi forma diferente Señores bailando, señores cantando Los chicos brillando Y en escena, pero Vengo bajando reggaetones para la corajena Soy mensaje buena, partito de escena Soy el paño de reggaetón Yo si la tiro buena Porque estivo con mi flow, salgo de su pena Están retorciéndose, se están doblando Porque saben que mi música está pegando Los criticones están murmurando Los que me quieren siempre me están apoyando Y sigo pichando Pa' todos los patos Pa' que tú sepas que yo me estoy conectando Esto es en serio Esto es en serio Y sigo pichando Y sigo pichando Y sigo pichando Y sigo pichando ¿A qué vienes ahora a contarme? Que me quieres y me echas de menos Puedes irte por donde has venido Lo siento pero ya no te creo Ya no sigo siendo el mismo tonto Que te quería y estaba muy ciego Ahora puedes buscarte a otro Que te aguante y que entre en tu juego Ya no siento la necesidad De llamarte y pensarte de nuevo Tu palabra la puedes ahorrar Ya no voy a perder más mi tiempo El tiempo que contigo pasé De verdad que yo no me arrepiento Pero niña te prometo Yo ya te olvidé No pienso volver Te puedes marchar Búscate otro querer Yo ya no te quiero Ya no tengo miedo Ya pude borrar El final al cuento Yo ya te olvidé No pienso volver Te puedes marchar Búscate otro querer Yo ya no te quiero Ya no tengo miedo Ya pude borrar El final al cuento Tocó bastante Pero al final Logré sonreír BPM